En el día de hoy, Gabriel Boric tiene mayoría en el Tribunal Constitucional, por lo que su tesis de una convención constitucional, una tras otra, hasta que quizás cuando el pueblo chileno apoye un proyecto constitucional, puede ser que logre apoyo en el Tribunal Constitucional. Naturalmente es un camino intrincado pero viable, de esto se ha hablado muy poco, pero yo diría que a eso juega también el presidente de la República. Otra cosa es lo que resuelve también la política, porque ante una derrota del apruebo, el poder pasará al Congreso. Y ese parlamentarismo de facto que ocurrió con el entusiasmado apoyo de Gabriel Boric en tiempos de Piñera, vaya paradoja, podría afectarlo ahora a él como presidente. Alguien ha dicho que el tiempo corre más rápido y parece que tiene razón. Y se podría presentar un conflicto entre el gobierno y el Tribunal Constitucional, por un lado, y el Congreso, por el otro. Para mirar bien el asunto, hay que detenerse en todo caso en el Partido Socialista. El PS perdió la elección presidencial, pero de perdedor pasó a ser ganador al integrarse al gobierno. Recordemos que el Partido Socialista tiene el Ministerio de Hacienda, tiene el Ministerio del Interior en la Práctica o con Manuel Monsalve. Muchos de los socialistas no son fervorosos partidarios del nuevo texto constitucional. Si gana el rechazo con un gobierno debilitado, Gabriel Boric deberá recurrir al PS, el único partido estructurado, con tradición y con experiencia para gobernar, para apuntalar al gobierno. El PS está en estos instantes agazapado porque está esperando su gran oportunidad. Lo raro es que una derrota del gobierno lo beneficia. Y el otro partido estructurado en el gobierno es el Partido Comunista. El Partido Comunista sería el gran derrotado. Y dependiendo de lo que ocurra, habrá que ver cómo sigue el PS en el gobierno. Pero es un dato de la causa que entre el Partido Socialista y el Partido Comunista hay muy poca tolerancia. La decisión del presidente Gabriel Boric de ser el jefe de campaña de la prueba puede convertir el plebiscito constitucional en un plebiscito sobre su gestión gubernamental. O sea, en vez de ser una decisión de un texto constitucional...